Ahora pues vamos a conversar aquí, dice El Tafón, compasiendo a mi compa chachillo Que han pasado buenas y malas momentos ahorita Vamos a conversar, dice Somos epasionos elegidos viejo, vámonos pues, dice Así compas chino, vámonos Soy muy buena gente, pero si me enreden no voy a dejarme Soy como un Tafón, así a ti la presión Que sale el coraje, mejor no le dale Quisieron llegarme y logré pelarme, no les hice el gusto De verme enterrado, salida en mi rancho No fue por miedo, fue por asunto Que diferente soy, me va mejor La paso en mi, gracias a Dios Tomándome verán con mis amigos en Tijuana En los caries, el que siempre me acompaña En los antros más famosos nos verán Paseando por Culichi con el chonqui Miguelito Con el chino, con el cacho y Simoncito Los güeritos allá adentro así no están El tapón es en el podro Y que destapen las botellas pa' brindar Pero hay muchas cosas que son importantes Les voy a hacer claro Amigos muy pocos, solo es mi compadre No lo dejo abajo y es armando caro Ya probé la cárcel, ya sea lo que sabe Y no me da miedo Por eso me cuido, hay que ser precavido Yo de ese cali nunca me arrepiento Que diferente soy, me va mejor La paso en mi, gracias a Dios Tomándome verán con mis amigos en Tijuana En los caries, el que siempre me acompaña En los antros más famosos nos verán Paseando por Culichi con el chonqui Miguelito Con el chino, con el cacho y Simoncito Los güeritos allá adentro así no están El tapón es en el podro Y que destapen las botellas pa' brindar No, no, no Un tapón es en el podro No, 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 no Un tapón es en el podro Hay que dos, dice el taponcito No, 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 no